Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y saca Eche duro, para esa llama locura, en la playa de un lado, en la playa de un lado Eche duro, para esa llama locura, en la playa de un lado, en la playa de un lado Oye oye oye, e' pa' quebrar, con duro vamos danzar, con duro Oye oye, oye oye, seixi amore, no doy la fa' va' danzar, con duro Oye oye Dandame arriba, cintura sola, dá media vuelta, danza como duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Seis amores, no doy la viva a danzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro